Nunca te callas, vuelves a insistir, ya ni respetas los días como hoy. Nos reunimos para debatir cuestiones de familia que yo, del antes pasa el después. Especialista en aumentar la tensión, tanto si callas como si hablas por dos. Todas tus frases siempre acaban con cuestiones de familia que se invitan una y otra vez. Tengo un plan, yo lo siento ya me han vuelto a llamar y me levanto haciendo ver que es verdad. Tengo un simulacro de evasión en mi antigua habitación y una voz que quiso brillar. No te hagas notar, hoy no, hoy no. No te hagas notar, hoy no, hoy no. No te hagas notar, hoy no. No te hagas notar, hoy no. Después creo que las calles son los problemas. Siempre sé que te pareces con tu actitud. Y ahora tú, preguntación que aprecio, metiendo desde mañana la atención, diciendo que esa no es la cuestión, nosotros somos, cuestiones de familia son, unes por definición, metanas a Gregoriate, como hablarista al ausente, es mi actitud, sabes a quién te pareces, sabes a quién te pareces.